Resumen de noticias. Y lamentan el cierre de American Online. Las agencias de viajes y turismo aseguran que es un retroceso para la aeronavegación comercial en el país. La empresa estadounidense dejará de trabajar en noviembre. Espera más de 15 años de cárcel. El ministro de gobierno explicó que Pedro Montenegro es procesado por otros dos casos judiciales. Aseguró que con la sentencia de seis años recibida el miércoles, no acaba las investigaciones. Desde hoy empieza a mejorar el clima. El pronóstico descarta lluvias en los días siguientes. Desde el miércoles la temperatura volverá a sobrepasar los 30 grados centígrados. Desaparece pareja de militar y lo detienen. Policías lo arrestaron de su base en el canal Cotoca. Investigan qué pasó con la mujer de origen paraguayo. Salió de un local nocturno y no volvió. Familiares de Angélica Castro Ortega de 31 años están preocupados. No aparece desde el 14 de mayo. Sigue la búsqueda de Nancy Villarruel. Policías realizaron varios allanamientos en la víspera. Pero no dan con la mujer desaparecida desde el 9 de julio. Su esposo está detenido en Palma Sola. Operativo de la alcaldía contra la alcaldía. Personal de movilidad urbana procedió a retirar los vehículos de funcionarios de la Secretaría de Planificación en la zona de la doble vía La Guardia. Padre flagela menor y lo hospitalizan. Según bomberos que atendieron el caso, fue porque el niño jugaba con un celular. El hombre está entre rejas. Micreros esperan a Angélica Sosa. Demandan una reunión para ver los detalles de la Ley de Transporte Municipal. Si no son escuchados, advierten con protestas desde el lunes. En deportes, gana Blooming, pierde Oriente. La Academia sumó su segunda victoria del torneo. Mientras que los verdolagas acumulan otra derrota. Royal Party le ganó a Destroyers. Candidatas a Miss Colpa Bélgica 2019. Anoche fueron presentadas las ocho postulantes a la corona. La final será el 27 de julio. Resumen de noticias.